Un tutorial para echar a funcionar las incubadoras Incumax Una vez que se haya destapado la incubadora, se haya desempacado Lo primero que debemos de hacer es leer bien el manual Leer, estar bien seguros que esté todo bien Y que el manual esté a su alcance y lo lea antes de empezar a echarla a funcionar Una vez de que ya haya leído el manual Vamos a proceder a checar que esté configurado el timer El timer se destapa la caja de controles Se destapa y se revisa que esté el día y la hora indicada Conforme a lo que tenemos programado Es muy sencillo El timer debe decir el día que es como el caso de hoy Es Monday, el lunes 10.23 Y debe estar el timer en auto off Y revisar que estén grabados los programas a las 7 A las 10 A las 13 A las 16 A las 19 22 1 Y 4 de la mañana Esos son los programas para el volteo automático Una vez que esté seguro y que quede en auto off Se cierra la caja de controles Se procede a cerrar Nada más anexamos dos tornillos Y se pone Nada más se aprietan los tornillos Y se procede a A conectar la incubadora Después de que ya se haya cerrado la tapa Procedemos a poner la charola interna del agua Si Nomás se abre el broche Se instala la charola interna Con su flotador Si Y se une con la charola externa Por medio de la espiga Se une por medio de la charola externa El unión por medio de una espiga Enseguida Se procede A poner agua En el depósito exterior Se procede a poner agua Que no se llene tanto Para checar Porque a veces el flotador No está ajustado Si el flotador empieza a tirar agua Es porque Está mal calibrado O mal ajustado Es nada más Este Apretarlo un poquito Por eso se recomienda Que la charola Nada más se ponga hasta la mitad La charola externa Una vez que ya pusimos el agua Se procede A cerrar la incubadora Y se conecta A un toma corriente de pared Y se procede A Por medio del encendido general Se prende la máquina Si Este es el encendido general Este es un botón de luz interior Este es el botón de volteo manual En medio apagado Y hacia abajo automático Y este es el control de temperatura Este es el control de temperatura Y va a empezar a subir Una vez que haya subido la incubadora A los grados que deben de ser Se empiezan a colocar Los huevos En la charola Se empiezan a colocar Los huevos en la charola Cuando ya haya alcanzado Los 37.7 O 37.8 Para eso a la hora de colocar Los huevos en la charola Y meterlos a la incubadora Se tiene que poner en manual Para proceder a A instalar las charolas Se pasan por los rieles de ángulo Y se ponen La primera al fondo Y la segunda adelante Se instalan Se cierran Y se deja la incubadora Y se pone en volteo Después de que ya se hayan puesto Los huevos En los rieles Se pone hacia abajo En volteo automático La luz interior Nada más es para La noche Para estar revisando Los huevos en la noche Y se deja ya por 18 días El primer día No cuentan Son 18 días Totales incubados Los últimos 3 días Se procede A instalar Una charola O Malla De nacimiento Se instala La malla nacedora En En la parte De estos rieles Se instala La malla aquí Que ahorita no la tengo Al alcance Se instala Y se agrega Una cazuela Con agua adicional Se agrega Una cazuela Con agua adicional Y Ya se deja Los últimos 3 días A una humedad De 70 A 75% Desde 65 A 75% Eso es más o menos La guía rápida De Del funcionamiento De una incubadora Incumax De una incubadora De una incubadora Y De una incubadora De una incubadora Con agua adicional Gracias.